Dale play Oye Aquí está lo que faltaba Jason, el brother A ella le gusta Que la bailen pegado Que la cojan de lao A ella le encanta Esta soltera No quiere novio, no Eso lo quiere reggaeton Pan, pan, perreito Pan, pan, pan Perreito, pan, pan Pepe, perreando Perreando, pepe, pepe, perreando Pepe, perreando Pan, pan, perreito Pan, pan, pan Perreito, pan, pan Pepe, perreando Perreando, pepe, pepe, perreando Pepe, perreando Dale avanza, pulana Que la discota es el día, prendía Vámonos de perreo Que esta noche será fría Vengo caliente con tremenda calentura Así que pégate mami zonga, no seas morronga Ven, vamos a darle duro que yo sé que estás cachonda Te tengo mojaita, vamos a hacer cositas traviesas Que a ti te gusta, eh Con la mano pa' arriba pegadita a la pared Eh, eh, un, dos, tres Muébelo otra vez contra la pared Bellagueando, así te quiero tener Con la mano pa' arriba pegadito a la pared Eh, eh, un, dos, tres Muébelo otra vez contra la pared Bellagueando, así te quiero tener Pan, pan, perreito, pan, pan Pan, 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 perreito, pan, pan Pepe, perreando, perreando Pepe, perreando, pepe, perreando Pan, pan, perreito, pan, pan Pan, 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 perreito, pan, pan Pepe, perreando, perreando Pepe, perreando, pepe, perreando Yo sé que tú me llamas, me llamas Cuando te dan ganas Pa' que te agarre y te lleve a la cama Para sentir mi flama, me llama Cuando estás calientica Pa' que te azote contra el muro bien duro Y te jale por el pelo Porque al que le gusta le sabe Y a ella le fascina el hackeo cuando yo le perreo Y a la mano pa' arriba pegadita a la pared Eh, eh, un, dos, tres Muévelo otra vez contra la pared Bellagueando, así te quiero tener Y a la mano pa' arriba pegadito a la pared Eh, eh, un, dos, tres Muévelo otra vez contra la pared Bellagueando, así te quiero tener PAM PAM PERREdito, PAM 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 PERREdito, PAM PAM Pepeperreando Perreando Pepepeperreando Pepebergerando PAM PAM PERREdito, PAM 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 PERREdito, PAM PAM Pepeperreando Perreando Pepeperreando Pepe-Perreando Latinoamérica, aquí está lo que faltaba, Jason el brother, seguimos perreando, duro, muy duro.